Aplausos Aplausos Soy el mensajero abrigo Y más que eso el hermano Vuelvo al libre cantillano Y respaldo a lo que digo Y el público me testigo Allí en aquel festival De salsa en el universo Que aquello no tendrá igual ¡Aplausos! 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 Dice la buena lengua Dice la buena lengua Y la mía que se atrapa A la rapidez ¡Aplausos! 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 Gracias.